bueno bueno gente buenas aquí estamos aquí otra vez grabando un vídeo más para mi canal y wordpress driver simulator vamos entrando aquí a comunidades vamos a ver no se corta este volvo también bien equipado un buen skin llantas nuevas todo nuevo motor nuevo todo está nuevecito lo acabé de comprar así que vamos vamos gente vamos con todas apoyen con ese like apoyen al vídeo suscribanse al canal para gente vamos allá y 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